Hoy escucho La Mañana Pídera, se llama, se titula, nos dice, nuestro amor se derrumbó, nuestro amor se derrumbó, algo de lo rico, 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 sabroso, a través de los sabrosos por parte de Manuel Nieto, muy buenas tardes. En cabina, Manuel Nieto, Manuel Nieto. Nuestro amor se derrumbó, sabroso, 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 sabroso. Nuestro amor se derrumbó, aquí iniciamos, aquí avanzamos, jóvenes, un segmento más. Choroso, 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 jóvenes, para la máquina. La máquina sexual, muy buenas tardes, aquí iniciamos. Dice, ponme la rola, que ella es mi chica, para Mari, que la quiero mucho, mucho, mucho. Lo dice su amor Andrés al San Distrito Federal. Dice para Mari, que ella es el amor de mi vida, lo dice mi chomaco Andrés. Con mucho, pero con muchísimo amor, 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 amor. Dice para Ligüeno, Renaceto, Archendo, Mayito y todo lo que faltaron. Lo dice mi chomaco Andrés, toda la emoción, guitarras. Toda la gente, sonido, terremoto, verdad, el rey de reyes, sonido y terremoto. Dice para toda la emoción, guitarra, lo dice mi chomaco Andrés. Toda la gente, sonido, terremoto, en la esquina del sabor. Por Colombia. Para sonido, y, 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 yambao. Del señor Fidel Escobino, ¿verdad, el señor Escobino? Tu sobrinazo, Colombia, 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 y... Sonido yambao, ¿verdad, Yankee, con la poe? Aquí iniciamos, aquí iniciamos, aquí iniciamos, aquí iniciamos, aquí iniciamos. Muy buenas tardes hoy. Con los amigos, amigos allá del Guarache, loco. Allá en Zacatlán, la Manzana. Allá por Bicentenario. Muy buenas tardes hoy. Para mi compadre Pacífico, toda la gente en Martillera, ¿verdad? Dayana Chingo, muy buenas tardes hoy. Saludos a la señora Emily, para buen Edgar, el buen Maui, el Charro. Son conocidos como Charro, el Dominico. Todos los amigos allá del Taconacu. Taconaco, pueblo mágico. El único Taconaco, pueblo mágico allá en Zacatlán. Frente a la Gasolinera, Crucero. Muy buenas tardes, jóvenes. Saludos para el famoso Jumex. Hasta sí, en la comia de... Mi negra, no te pongas orada. Invitación para... Doce de... Invitación en Diciembre, dos aniversarios, MS Caguamos. Sonido Casanovas, mi compadre. Sonido Casanovas. Sonido Tauro, sonido Bander. Y el padrino, sonido Castigador. Y sonido Mexicano. Mi compadre, ya está en la ticla. En el aniversario, dos aniversarios, MS Caguamos. En Diciembre. Luces, blancas, luces de colores, MS Caguamos. Apoyándote en todos los lugares, 100% MS Caguamos. Para Iván Hernández, sonido Castigador. Toda la padronomanía, ya presento. Muy buenas tardes hoy. Mando un saludo para el sonido de Acán, de parte de su esposa. Que lo amo mucho. Con la canción Todo Mi Corazón. Con la canción Mujer Prohibida. Para el sonido de Acán, de parte de su esposa. Con mucho, pero con mucho, con mucho, con mucho, con mucho amor, 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 amor. Saludo para la familia López Guerrero. Sonido Nueva Inusión. Con la canción, la somos las dos hasta Milotepe. Saludo para los de Amado Camarillo. En especial, la unidad 109. Le parte una admiradora. Gracias. Un saludo para el sonido de Rubén Silva. Sonido Slipse, el sabroso de Cotieco Atisca. Tú no me supiste amar, querida. Yo te puedo adorar. Mas no voy a suplicar. Que regreses a mi vida mía. Salud para el señor de las bestias con mucho, pero con muchísimo amor, 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 amor. De parte de su novia, Adri. Salud para mi gran amor, para el señor de las bestias, donde quiera se encuentre. En las calles bajamos, en los bailes, nos divertimos y en la sabrosita nos escuchamos. Master Tormenta, siempre nos apoyamos, lo dice a Richard Perico. Organización Zorros y Sonido Metrópolis. Para el chico, more, 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 ya no lo ha hecho. Para Braulio, sintonizanos a través de www.radio.lasabrosito.com. La luna brilla, el sol sopla. Quiero un saludo para toda mi flota. Producciones Gabo Abeja. Para Pequeña Pili Bon, Norma Antonio. Vivo filmaciones Semerario. Próximo 30 de octubre, invitados, allá nos vemos. En el cumpleaños de la Pequeña Pila. Ya en las chicas nos vemos. La presencia del saldidor Tormenta, mi compadre Pacífico. En cabina, ma, 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 master. Eso baila, cosa, cosa, baila, gaso, baila. Como dice, baila. De la casa salimos, se nos duele, nos juntamos. A los sabrosos del barrio, nunca nos hallamos. Producciones del Gabo La Pequeña. Pili Bon, Norma, Noemí, Abeja. Toda la prensa de filmaciones Semerario. Seguiré en lo que soy, irme caminando voy. Para el York, el York, el York, el York, la niña enamorada de los huskies en un momento. Somito, tormenta, tormenta. Volveré a ser el mismo de siempre. Primoso, sabroso, 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 sabroso. Salud. Con todo mi corazón, con la canción Mujer Prohibida. Mujer Prohibida. Tras 12 años de trayectoria, seguimos haciendo historias MSK. Próximamente dos aniversarios. La rola, los amo, las dos, con el sello que nos distingue. Saludos para los pequeños diablitos y vos con el tema. Ven a mí, lo dice el angelito del infierno. El rojo con mucho, pero con mucho amor, sé yo. Claro, 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 claro. Y sí, estamos por aquí con todos ustedes, amigos, amigas, hoy esta tarde.